Bienvenido a Orlando, Luis, ¿cómo te sientes ahora que has llegado y estás aquí? Muchísimas gracias, muy emocionado, la verdad, muy, muy emocionado. Esperaba llegar para sentir el ambiente, para vivir lo que es el Orlando City, entonces antes de llegar aún con la expectativa alta, pero ya estando aquí creo que esas expectativas se superaron y con creces, entonces muy emocionado, muy contento de estar aquí, de poder disfrutar de esta ciudad, de este club, y con ganas de empezar. Cuando llegó la llamada de Orlando, ¿qué pensaste en tu cabeza? Ir a Orlando, jugar en la MLS, ¿qué pensaste? Bueno, venía con muchas, digamos, ofertas por el tema contractual que tenía. Al momento de recibir la propuesta y la llamada del profe Óscar Pareja, para mí fue una sorpresa bastante grande, fue excitante de alguna manera el hecho de pensar de poder venir a Orlando, de vivir esta experiencia, y debo decir que, bueno, trabajamos muy fuerte, tanto Orlando como de parte mía, de mi grupo de trabajo, para poder llegar acá, para poder estar aquí, y finalmente, finalmente pudimos hacerlo. Creo que en el momento en que llegó ese llamado, la emoción y la alegría me subió al máximo, el que hizo posible que trabajáramos tan fuerte para poder lograrlo. Hablando del profe Óscar, vosotros tenéis bastante en común, los dos colombianos, los dos jugaron en el Deportivo Cali, los dos por la selección, ¿cómo fueron tus conversaciones con él? Bueno, fueron bastante intensas, si se puede decir, de alguna manera, porque él desde el inicio me transmitió su deseo, sus ganas de que yo estuviera acá, y fue una de las razones por las que empujé bastante también para poder estar aquí. Me habló claro desde un principio, le hablé claro, le dije cómo estaba mi situación, y creo que fue muy importante el hecho de encontrarme con una persona tan directa, tan clara, que se hizo entender desde un inicio, y eso hizo que, digamos, en las pocas conversaciones, o en el tiempo que pudimos hablar, se haya creado un cierto vínculo, que al final terminamos todo empujando para que se diera esta negociación. Estas conversaciones con Óscar, seguro que él te habló del proyecto aquí, que tenemos en Orlando. ¿Qué te gustó de esas ideas, del proyecto que tenemos aquí? Lo más importante es la evolución del equipo, el constante crecimiento que tiene ese equipo, lo importante que ha sido en los campeonatos en estos últimos años. Creo que era una de las cosas que más me llamaba la atención y que más me emocionaba, el hecho de poder llegar a un club que juega a la MLS, que compite por ganarla, por estar en los primeros puestos, por ir al máximo, desde los objetivos. Esto fue la cosa que más me llamó la atención, más me atrajo. También tengo que decir, el crecimiento que ha tenido toda la MLS ha sido demasiado importante en estos últimos años y también hace que cuando llegan este tipo de ofertas ya lo vea uno como un destino para jugar al fútbol a ciertos niveles y para estar bien, para poder, digamos, expresar ese fútbol, no solamente en los torneos europeos, sino también, digamos, acá en América. Hablando del crecimiento de la liga de la MLS, tenemos grandes jugadores aquí, como tú. Tenemos una rivalidad bastante grande con nuestros vecinos del sur, Messi y Suárez. Tú has jugado contra ellos, no solo con Sevilla, sino también con la selección. ¿Te emociona jugar contra ellos de nuevo, pero ahora, vistiendo como Orlando? Sí, seguramente, seguramente que me emociona muchísimo. No veo la hora de enfrentarlos porque las veces que pude estar en campo con ellos en contra siempre fueron partidos muy, muy buenos. Partidos que disfrutan mucho, en el caso de Messi, teniendo el jugador más importante de la historia del fútbol, tenerlo en el campo como rival, te genera cierto tipo de emoción que después los partidos son más fáciles de jugarlo porque no tienes que prepararlos tanto porque el hecho de enfrentar a un jugador como él hace que estés con la atención al máximo, que quieras hacer siempre lo mejor para poder ganarle. Entonces, enfrentar a jugadores como ellos va a ser muy importante, va a ser muy lindo, disfrutarlos. Entiendo también de la cantidad de jugadores importante que hay en toda la MLS y cada vez que pueda encontrarlos, seguramente que va a ser muy bueno. Y siendo un clásico, te da extra ganas de enfrentarlos y ganarlos. Ya tiene ese plus, ese partido que obviamente como todo clásico, como todo derby, se juega a muerte, a ganar y a dejarlo todo en la cancha. Entonces, son partidos que ellos solo se preparan, que no hace falta ni siquiera prepararlo porque ya llegas al partido con la adrenalina al máximo y solamente es entrar al campo y dar lo mejor. Entras en un equipo que tiene muchísimas ganas de ganar, no solo un campeonato, pero todos. Hay un aire muy especial en este grupo. ¿Cuáles son tus objetivos personales para ayudar al grupo? Bueno, yo vengo a ponerme a disposición del entrenador, del club, de mis compañeros, tratar de, desde mi experiencia, ayudar al máximo en el campo. Como bien lo decías, es un club, es un grupo que es muy bueno. Todos me han hablado muy bien del grupo. Tienen muchas ganas unas horas antes encontré a Nico, creo que es el único jugador que he podido saludar hasta ahora, pero ya desde el saludo que me dio, me dijo, dale que este año tenemos que ganar algo. Entonces, se respira, ¿no? Las ganas de ganar, de alzar un título. Esperemos alzarlo lo más posible. Pero vengo también a unirme a ellos, a luchar por esos objetivos. Y personalmente, el primer objetivo es integrarme, formar parte de ellos, que me conozcan, conocerlos, y que sepan lo que puedo dar, lo que puedo aportar y ayudarlos al máximo en el campo. Has marcado 151 goles en tu carrera, ¿cuántos vas a marcar esta temporada? No me gusta hablar de números, no me gusta hablar de números, yo espero que sean muchísimos, de verdad, vengo con muchas ganas, que es la cosa más importante, muchas ganas de jugar, de ayudar, de correr, de divertirme, entonces, creo que es la cosa más importante en este momento, ya después, espero que sean muchísimos goles, que ayuden al equipo, sobre todo, a conseguir los objetivos, y bueno, entre más sean, Fantástico. Y última pregunta, tu mensaje a los fans, de Orlando City. Bueno, vengo con muchas ganas, espero que ellos también tengan muchas ganas de verme, de venir a apoyarme, de apoyarnos, no veo la hora de conocerlos, de estar en el estadio, de verlos, de sentirlos, y que este año nos podamos divertir todos juntos. A ganarlo todo. A ganarlo todo. Fantástico, gracias Luis. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.